¿Cómo puede la innovación social ser constructiva en las migraciones? Esta ha sido la cuestión que ha centrado la cuarta edición del Foro de Innovación Social, un evento único convertido en espacio de creatividad, donde aprender e interactuar, que ha tenido lugar en la Ciudad Politécnica de la Innovación, el Parque Científico de la Universidad Politécnica de Valencia. En la universidad, el sistema universitario valenciano, afortunadamente la importancia del emprendimiento está muy consolidada. Además creo que los campus universitarios son un lugar idóneo para el emprendimiento, para abordar cuestiones complejas, para unir personas de diferentes disciplinas, ámbitos, trayectorias y colaborar en proyectos de cierta envergadura. El cuarto foro internacional de innovación social ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, y la participación en las sesiones de Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Desde la Generalitat hay una primera definición política, que lo que intenta es una sociedad inclusiva, que aquí nadie se sienta fuera y en ese sentido lo que nosotros queremos es participar también en el desarrollo de las políticas migratorias españolas y ahora cuando haya un nuevo gobierno pues queremos participar para que efectivamente en el marco europeo le demos solución y tengamos los recursos suficientes también para atender a aquellas personas que vienen en un estado lamentable, pero al mismo tiempo que haya una proyección en los países de origen, que es lo fundamental, migración reglada pero con desarrollo en los países de origen. Como en años anteriores, la iniciativa organizada por Lloves Solides ha reunido a centenares de personas de tres continentes, de 23 países distintos, del ámbito académico, social, económico y administrativo, unidas en la promoción de la innovación y el emprendimiento social. A lo largo de estas cuatro ediciones se ha consolidado como un espacio inspirador, donde la gente, donde los que estamos aquí, venimos a aprender. En esta edición vamos a contar con más de 10 ponencias, 15 empresas sociales y más de 10 testimonios de personas que ya están cambiando el mundo. El foro es también un evento transgresor, que sorprende por el contenido pero también en la forma. La cuarta edición del Foro de Innovación Social ha permitido conocer experiencias a nivel nacional e internacional que ya están generando un gran impacto social, entre ellas Humanae, la propuesta de Angélica Das, que aborda los prejuicios raciales derivados del color de la piel, o los planteamientos de Aminata Traoré, una de las intelectuales más reconocidas e influyentes de Mali. Gracias. Gracias. Gracias.